Continuamos, amigas y amigos, aquí en esta espomelilla donde la empresa Maris RL, que no la voy a presentar porque ustedes ya la conocen, está presente desde el primer año y sigue firme más allá de su desarrollo hasta internacional en estos últimos 7 años, más allá de la incorporación de empleados como patrones. ¿Qué tal? En un país donde es difícil llegar a esa meta. Una meta que es apenas el principio de una larga historia que vendrá para adelante seguramente. Estamos con Luis Aberastey, uno de los Aberastey que está al frente de la empresa hoy. Y bueno, ¿qué presentan en esta oportunidad, Luis? Bueno, buenos días, Jorge. Gracias por las palabras. Nosotros, mirá, estamos con una pequeña línea de implemento de lo que fabrica Mari, pero tratamos de que el productor que visite espomelilla, una espomelilla que está muy bien armada, muy bien lograda, que nos sorprende año a año por la organización y el crecimiento que está teniendo. Bueno, tratamos de que los productores puedan ver un poquito de cada cosa de la línea de Mari. Aquí se van a encontrar con las cuatro líneas de cargadores y distribuidores de forraje. El 350, que es para tractores de 30 a 55 HP. El 750, el 1000, estándar y el 1000 con nivelador. Toda la línea de accesorio para los diferentes cargadores frontales, que van desde un pincho de fardo hasta una hoja niveladora, un mixer M12. Después, en la línea de mixer verticales trajimos un M15 y un M85. En la línea de mixer horizontales trajimos un M65. Trajimos el procesador de fardo e implemento que se lanzó en el decimoprimerio, encuentro Mari. La tradicional rastra de dientes para desterronar. Una zorrita de campo común y un desenvolvedor de rollo. Y como siempre, presentes en la parte activa de la muestra. Sin duda que sí. Pancho, John y Juan van a estar a cargo de la parte activa. Y Gustavo, cuando venga a partir del viernes. Donde vamos a estar demostrando el mixer M15, que se va a racionar los animales que están encerrados en filot, acá. El M85 vertical, mixer que conquistó el premio en Brasil hace dos años, al mejor mixer de Sudamérica. Y el cargador distribuidor de forraje, con el cual se van a cargar los miser nuestros, y creo que los miser de la competencia también. Mientras tú mencionabas el M15, el M15 pasaba por allí, prendido de un tractor, por lo cual esto no estaba armado, es una casualidad. Y esto demuestra la importancia que tiene Mari dentro de lo que es la actividad de esta muestra, donde la base central es la suplementación animal. Y vaya si Mari y sus mixers y sus implementos tienen que ver con ese rubro. Bueno, hemos ido creciendo, digo, nosotros estamos desde la primera edición de esta Expo Melilla, y bueno, estamos como año a año trabajando codo a codo con todos los muchachos de la Asociación Rural del Uruguay, que ponen lo mejor de sí, trabajan todo el año para brindarnos a los expositores, a la prensa, a los visitantes, una muestra que año a año sigue creciendo y nos sigue sorprendiendo. Sobre todo el sector lechero de este sur del país, donde se le acerca todo este tipo de elementos que de repente en la expoactiva están un poco lejos. Acá lo tienen bien a la mano para venir a hacer un buen negocio antes que algún país de la región se lleve lo que está expuesto acá. Sin duda que sí. Esta zona a veces se le hace más difícil, otras mal, ir a expoactiva a algún productor de esta zona del sur o del este. Y bueno, expo Melilla les queda más práctico, queda más accesible. También, Jorge, para esos ganaderos que vienen del norte o que viven en Montevideo de repente, que bajan por esa columna vertebral que tenemos de la ruta 5, y bueno, les queda mucho más práctico venir a expo Melilla. Van a poder ver toda la línea de implementos, van a tener financiación especial. Ayer nos comunican de Banco República que un plan especial que habían sacado para expoactiva lo hacen extensivo a expo Melilla hasta el 30 de abril. O sea que aquel productor que quiera comprar un implemento Mari va a tener 5 años de plazo, el 100% del valor, y a su vez van a comenzar a generar intereses recién a partir del 1 de agosto, lo cual, Jorge, no es poca cosa más en estos momentos y en un país que hoy por hoy está tan difícil, el costo país está tan difícil competir para el productor, más allá todavía si le sumamos el agravante del clima, este déficit hídrico que tuvimos en el comienzo del año, y que todavía aún en algunas zonas como la zona donde estamos nosotros, Santa Catalina, la zona de Cardona, Rodó, se está teniendo. Bueno, son creo que pequeñas herramientas que aportan un grano de arena para ayudarle a ese productor que viene tan castigado. Bueno, la exhortación entonces a los productores a que aprovechen esta financiación del Banco República para hacerse de un implemento Mari, de un mixer Mari, para afrontar este tipo de situaciones que seguramente van a seguir existiendo en el país y en el mundo debido al cambio climático. Así que aprovechar a venir a Expo Activa, buscar el stand de Mari que está a pocos metros del acceso y llevarse uno de estos implementos que además tienen cabeza y mano de obra nacional. Así que muchas gracias Luis y mucha suerte en la Expo. Bueno, lo mismo, gracias por tus palabras, Jorge. Lo mismo para vos y todo tu equipo, esa gran familia que compone Charrúa. Éxitos en esta Expo y no tenga duda que nos vamos a estar viendo en el Correo del Año Dios Mediante.